Hey gente como están? Estoy seguro que estás aburrido de utilizar las skins predeterminadas de tus personajes No te preocupes que esto lo podrás solucionar utilizando mods Podrás llevar desde un dinosaurio hasta tus personajes de anime favorito Y si eres de esos cochinotes también están los personajes de tus hidrógenos favoritos Les aclaro que esto es bajo responsabilidad propia pero yo llevo utilizando estos mods ya mucho tiempo y todo normal Si en algún momento llegan a banearme se los informaré Y sin perder el tiempo empezamos Lo único que hay que hacer es irnos a la página de github.com Y en el buscador colocar hey model Aquí nos aparecerá la primera opción que nos dice hey model importer Este hay que darle ahí Y como ven aquí nos muestra la descripción del programa, instalación y alguna instrucción que nos podría interesar Pero a nosotros nos importa ahora es el apartado de release Le damos click aquí donde dice release Y aquí nos carga la última versión disponible En este caso es la versión 7 En un futuro a ti te podría aparecer una versión superior Siempre descarga la última versión disponible Nos vamos a la parte inferior Y aquí elegimos la segunda opción que dice play mods Es muy importante que dice for play mods Descargamos La descarga se hizo de inmediato Abrimos la carpeta En descargas Lo descomprimimos Y nos deja esta carpeta 3D migoto Lo abrimos Y nos muestra la estructura del programa Aquí lo importante es la carpeta mods Abrimos Y como ven solamente hay un directorio Aquí es donde vamos a pegar todos los mods que descarguemos Y los mods los vamos a obtener desde gamebanana.com Nos vamos a la primera opción Y aquí simplemente me voy a esta opción de Genshin Impact Le doy click Y aquí están todo lo referido a Genshin Impact En este caso digamos que me importa este mod de la Nagida Le doy click ahí Y aquí puedo leer la descripción y algunas instrucciones Me voy a manual download Y aquí download Y como ven se realizó la descarga Les recuerdo que si a la primera no les descarga Intenten picarle una vez más al botón Hasta ver que el archivo realmente se esté descargando Bueno vamos al directorio de descargas Donde se ha ejecutado la descarga Aquí está tengo Nagida Yo lo voy a llevar aquí al directorio de mods Lo descomprimo Y como ven me ha dejado una carpeta de Nagida cute Y un archivo para leer Esto del zip ya no me sirve Lo voy a quitar Y nos vamos al directorio principal de 3D Migoto Aquí vamos a ejecutar este .exceloader Lo ejecuto Y aquí nos dice ejecute el juego Simplemente voy y aquí escribo Genshin Impact Lo abro Le doy a jugar Y como ven aquí nos aparece el texto detrás de Migoto versión 3 Eso indica que se está ejecutando Y como ven aquí nos acaba de cargar Y tenemos a la Nagida Pero está deforme No se preocupen que este error por lo general sucede Porque en la configuración de video Aquí en gráficos Nos vamos a la última parte Donde dice resolución dinámica del personaje Hay que colocarlo en no Lo cierro Y como ven Ya todo vuelve a la normalidad Y tenemos a una Nagida con un hermoso skin Distinto a lo que nos ofrece el juego Ahora si regresamos al directorio En la carpeta mods Como vimos aquí nos ha dejado este archivo de README Vamos a leerlo un poco Y como vemos aquí nos indica algunas instrucciones Nos dice que este mod funciona al 100% Con esta configuración que lo podemos descargar aquí Además nos dice que si presionamos las teclas 5 y 6 Vamos a ver cambios Aquí tenemos a la Nagida Voy a presionar la tecla 5 Como ven se le quita Se le agrega Tiene 3 modificaciones Y el 6 le quita ahí la media Ahora vamos a seguir las instrucciones Que nos mencionan aquí Recuerden que esto es opcional Como ven el mod está funcionando a la perfección Pero vamos a hacerlo Vamos a copiar esta dirección Y nos vamos en el navegador Hay que descargar esto Le voy a dar en Download Bueno aquí me dice descarga no verificada Le voy a dar ahí y descargar Me voy al directorio de descargas Copio lo corto Y me voy a 3D Migoto Mods Y dentro de esta carpeta Buffer Values Voy a pegarlo Recuerden que esa última configuración Solucionaba algún problema Que ibas a tener con el reflejo del personaje Y el mod Entonces con esto lo estaríamos solucionando Por si acaso voy a presionar F10 Les recuerdo que el F10 Es una forma de actualizar el cargador de mods Como ven se acaba de actualizar Y parece estar funcionando con normalidad Ahora una recomendación para llevar un orden De los mods descargados En el directorio de mods Yo les recomiendo que por cada mod de personaje Tengan solamente una carpeta En este caso el de Najida Nos ha soltado el README adicional Yo les recomiendo que esto lo coloquen Dentro de la carpeta del mismo mod O lo eliminen en todo caso Si ya lo leyeron Ahora voy a descargarme otro mod Me voy a esta opción de Search Voy a poner Nilo Le doy Enter Y aquí tengo más opciones para buscar Le voy a colocar mods Y aquí el juego Selecciono y le doy en Search Y esto me filtra más detalladamente Voy a buscar el que más me guste En este caso voy a seleccionar este Y le doy en Download Como ven la descarga se ha realizado Me voy al directorio de descargas Corto Y pego en la carpeta mods Antes de descomprimir Hay que ver que hay en la carpeta buffer En este caso hay dos archivos El ORFIX Y el HILT BAR En este caso lo voy a descomprimir Aquí Y me dice reemplazar archivo Lo voy a poner sí a todo sin miedo Y dentro de la carpeta buffer Se ha agregado un archivo adicional Recuerden que todos los archivos Que están aquí Son archivos de configuraciones Para que funcione perfectamente el mod En este caso Tengo el README Voy a eliminarlo este Vamos a leer el archivo README Y aquí nos aclara De que el archivo .ini Lo coloquemos dentro de buffer.value En este caso Al momento de descomprimir Se ha descomprimido directamente En la carpeta Así que no hay ningún problema Y nos dicen que Los teclados para modificar Es la I y la H Veamos el anillo En este caso todavía no se ha aplicado la skin Voy a presionar la tecla F10 Y como vemos El mod no se aplica como esperábamos Ahora voy a intentar solucionar este problema Me voy aquí al buscador Escribo 4.5 Es la versión Fixed Le doy aquí en todo Y aquí Bien chido Le doy en buscar Y aquí me aparece 4.5 Voy a darle click ahí Y aquí muy importante Hay que descargar El que dice .exe Vendría a ser esta Voy a dar manual download Aquí está el .exe Se acaba de descargar Me voy a la carpeta de descargas Lo corto 3D migoto Y en la carpeta mods Lo voy a pegar Voy a ejecutar esto Y aquí F10 Y como ven Me ha solucionado El problema Este lo puedo cerrar Porque ha hecho su trabajo Y si vuelven a tener este mismo problema Simplemente hacen lo mismo Ejecutamos este archivo Y en el juego Presionamos F10 Para actualizar Ahora si en un futuro Este fixiador Deja de funcionar Es probable que Por las nuevas actualizaciones También aquí la comunidad Va a subir Nuevas versiones De este fixiador Solo es cuestión de buscar En una versión reciente Para poder actualizarlo Además yo les sugiero Que se registren acá Para que inicie sesión Con una cuenta de usuario Y las descargas Sean más fáciles En este caso Yo tengo mi cuenta registrada En este caso Me voy a descargar Otro mod de Nagida Y quiero esta Voy a darle al botón De download Y como ven Me acabo de descargar Me voy a la carpeta Descargas Mods Pego Descomprimo Si a todo Me voy al juego Y aquí presiono F10 Y como ven No ha cambiado Si vamos al Redmi Aquí nos dice Que es necesario Utilizar el fixiador Para poder utilizarlo Entonces Vamos a utilizarlo Se ejecuta Ya lo voy a cerrar Me voy al juego Presiono F10 Se aplica Pero con errores Y esto sucede Porque en la carpeta Hay dos mods De Nagida No puede existir Dos mods De un solo personaje Así que Hay que descartar uno Vamos a eliminar esta Y ahora Voy a irme al juego Voy a presionar F10 Y en este caso Se acaba de aplicar El mod De Nagida Nerd Antes de eliminar Los mods duplicados Yo les recomiendo Que lo guarden En otra carpeta Para que no los vuelvan A descargar En este caso Aquí mismo Me voy a crearme Otra carpeta Mods Por ejemplo Dos Y dentro de mod dos Van a estar mis mods Que no los voy a utilizar Ahora voy a descargarme Otro mod de Nagida Le voy a dar en download Me acaba de descargar Me voy a la carpeta Descargas Lo corto Me voy a la carpeta mods Lo pego Descomprimo Y como veo Me ha descomprimido Dentro de la carpeta Todos los archivos Voy a eliminar todo Porque esto me va a generar Desorden Y Voy a descomprimirlo Dentro de su propia carpeta Ahora Como tengo dos mods De Nagida Esta es la de nerd Me la voy a llevar La voy a cortar Dentro de mods dos Porque no voy a utilizarlo Y ahora Aquí presiono F10 Como ven Se acaba de modificar Y sin necesidad De utilizar el fixiador Bueno Creo que esto es todo Y si tienes alguna duda Me lo dejas en los comentarios Como les dije Yo llevo utilizando Un buen tiempo Estos mods Y todo tranquilo Si quieres subir contenido Utilizando mods Te sugiero que Escondas la UID O no muestres la UID Incluso hay mods En Game Banana Que esconden la UID Solo es cuestión de buscar Bueno Yo me despido Y sean felices Con estos mods Chao Y sean felices